Se viene la jornada de autismo una vez más en Pinamar, qué importante conocer esta enfermedad que tiene múltiples manifestaciones. Sí, mirá, ahora precisamente con los eventos que empezaron el 2 de abril, que fue el Día Internacional del Autismo, que lo auspició la Subsecretaría de Discapacidad, vamos a continuar el día 22 de abril en el Teatro de la Torre, en el horario de visita 19, que viene el licenciado en psicomotricidad Mauro D'Angelo Martínez, donde va a hacer hincapié en el abordaje motor y en el deporte dentro del trastorno del espectro autista. ¿Por qué sintieron que era necesaria traer esta charla a Pinamar? A parte de que nos sirve para que todos los profesionales, las familias y todo el mundo pueda acceder a tener a un profesional que viene de afuera, que por ahí en este tiempo ha captado por ahí más información, nos sirve mucho a nosotros para empezar a informar, para empezar a concientizar, tanto a las instituciones, a los padres, a nosotros, los que estamos hoy en la función en el área de discapacidad, a toda la gente que trabaja la temática. Por eso esta semana vamos a estar haciendo llegar a todas las instituciones, vamos a estar haciendo llegar a toda la gente de la municipalidad, a los vecinos, a toda la comuna, a través de la página de la municipalidad, a través de prensa. Vamos a la invitación para que puedan venir y la verdad que sería buenísimo que se pueda cubrir porque es la manera que tenemos de hablar de discapacidad, de empezar a concientizar sobre cada patología que existe. Además la charla está abierta a toda la comunidad, no solamente está circunscripta a las familias afectadas. No, no, para nada, está abierto a toda la comunidad, por eso no es con inscripción, así que el que se quiera acercar de 17 a 19 en el teatro el día 22, el sábado 22. ¿Manejan algún tipo de estadística por parte de la municipalidad acerca de cuántos chicos sufren esta patología? Sí, hoy por hoy nosotros dentro de nuestro elevamiento, que lo estamos terminando, lo estamos, imagínate que son 740 casos, hoy estamos cerca de lo que es autismo, trastorno del aprendizaje, y otras cosas que deriva porque es muy amplio, es un abanico muy amplio, estamos alrededor de 25 a 28 casos. Es clave, ¿no Hernán, conocer a fondo la problemática para poder estar a la altura de las circunstancias, cuando el chico necesita ayuda y verdaderamente se está desarrollando? Sí, totalmente. Por tal motivo, el año pasado, nuevamente, la verdad que me gusta mencionarlo porque no es algo menor, gracias al apoyo que hubo tanto de la Secretaría de Deportes como de la Secretaría de Descapacidad, bueno, a mí me brindaron la posibilidad de ir a hacer un posgrado en Trastorno del Espectro Autista, Motricidad y Deporte en el Hospital Italiano, más precisamente para eso. Porque, bueno, lo fundamental es informarse, formarse para poder trabajar con los chicos y que sea lo más productivo tanto para ellos como para nosotros posible. ¡Gracias!